¡Hola! Bienvenidos a esta nueva clase, a este nuevo vídeo, a esta nueva idea, a esta nueva propuesta. Bien, hoy lo que vamos a hacer es un santa en tela con técnica soft, un santa particular porque tiene su culoncete salido afuera, parece que el pantalón se le caía. Bien, si les interesa ver cómo hacemos este trabajo, es sencillo, es rápido y es muy muy lindo y muy divertido de ver. Si les interesa quédense ahí, si les gusta me dejan un like, si no les gusta un dislike, recuerden la idea que esto inspire a otras propuestas, a otras ideas. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia ahí a la cajita de comentarios. Si no están suscriptos, se suscriben, así YouTube les informa cada vez que subimos un vídeo, una nueva clase. Bien, sin más, arrancamos con el vídeo. Bueno, vamos a comenzar de a poco con este trabajo. Lo primero, como siempre, mostrar y revisar un poquito el tema moldes. Lo que no está incluido aquí es un molde que en realidad es un solo rectángulo. Llegado el momento les daré las medidas y listo, porque es un rectángulo. Bien, la mayoría son círculos. Hay uno al que le he cortado una parte y esto es un cuadradito con las puntas redondeadas. Bien, la pieza más grande va a estar hecha en una tela de color rojo. Ustedes igual pueden cambiar el color. Siéntanse con libertad para hacerlo. El resto podría ser todo en poliamida de color piel, pero yo elegí que estos círculos más chicos, que son las manos, las voy a hacer en color negro para hacer unas manoplas. Si no, lo hacen en poliamida color piel y luego le marcan todos los deditos. Yo quiero hacer manoplas de color negro. Bien, el resto sí, poliamida color piel y alguna tela en color rojo. Puede ser algodón, puede ser paño lenzi, lo que tengan en color rojo o podrían elegir otro color. Lo dejamos a criterio de cada uno. Bien, aquí yo tengo esta pieza. Es un cordero en color rojo y lo que hice fue doblar un poquito en las partes rectas, un poquito nada más, y hacer punto envuelto, punto caracol, punto twister, para después poder fruncir por todo el sector curvo. Esta es la pieza más grande. La que le sigue, en poliamida color piel, también punto caracol, punto envuelto, punto twister o simplemente una bastilla para poder fruncir. Poliamida de color piel. Tamaño que le sigue, poliamida color piel, punto envuelto o bastilla, para fruncir. Las otras dos que siguen son estos cuadraditos, también poliamida color piel, punto envuelto o bastilla para fruncir, dos piezas. Y por último, estas dos piezas que yo las hice en color negro, en este caso es una tela también de doble rebote. De hecho, esta es una panty de color negro, la usé doble. Si usan una panty, una medida de estas medibacha, can can, usen la doble porque es muy frágil. Entonces, tela doble, puntito envuelto y me voy a hacer dos piezas de estas. Bien, hasta aquí espero que se haya entendido. Bueno, vamos a pasar al rellenado. Bueno, vamos a rellenar la pieza más grande de poliamida con relleno. Pongan bastante, pero tampoco que quede súper duro, ¿sí? No es necesario. Si lo quieren más durito, entonces le ponen más, pero no hace falta. Vamos a ir ajustando de a poco, para que vaya conteniendo al relleno. Ahí, de esta forma. Vamos a asegurar y después, si quieren, pueden tapar aquí con un pedacito de tela. De todos modos, vamos a trabajar arriba de esto. Entonces, aseguramos esto y vamos a rellenar esta pieza, esta otra, esta, 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 o sea, tenemos dos piezas, dos de esta, dos de esta y una de esta. Todas estas piezas las vamos a rellenar de esta forma y regresamos. Ya una vez que tenemos rellenas todas las piezas, vamos a empezar a trabajar con el cuerpo. Les va a quedar circular, pero ustedes lo presionan para que quede un poquito avalado. Y en una de las puntas, venimos con el hilo, punto cero. Como ven, no lo cubrí al punto cero. Ya van a ver por qué. Si quieren, pueden cubrirlo, no hay problema. Una vez que lo tengo aquí, el hilo va a venir por el medio, más o menos ahí. Nos vamos hacia atrás. Ahí. Una pasada. Y dos pasadas. Y entonces aquí trabamos. Bien, bueno, vamos a dejarlo así, lo vamos a esconder. Vamos a trabar. Una vez que quedó trabadito, acomodamos el relleno y salimos en ese punto. Me voy hacia atrás. Una pasada. Vamos de nuevo porque entré y salí por el mismo al lado. Un hoyuelo. Un hoyuelo. Y vamos a hacer el otro hoyuelito de esta forma. Una vez que lo tengo ahí, trabamos el hilo. Una vez que tengo marcado esto, acomodamos y venimos con la pieza de color rojo. Un poquito ya la fruncí. La parte recta va a calzar aquí. Y... Dejando que asome. Y el resto, sí, vamos a ir frunciendo para asegurar. Una vez que está todo fruncidito, lo que vamos a hacer es, con unas puntadas, asegurar de esta forma. Vamos a hacer eso y continuamos. Una vez que tenemos todas las piezas rellenas, vamos a empezar con la carita. La cara al medio es la altura de los ojos. Voy a calcular el tamaño y vamos a empezar desde el punto cero con una aguja para soft, técnica soft. Trabamos el hilo y entonces salimos ahí. Vamos a hacer medio centímetro, quizás un poquito más. Tiramos. Vamos a volver. Siempre dos pasadas. esta va a ser la zona de ojos y le vamos a hacer un poquito de profundidad hacia arriba. vamos a hacer la zona de ojos y le vamos a hacer Vamos a buscar salir siempre por el mismo lugar, ahí ya tengo marcada la zona de ojos. Una vez que estemos ahí, vamos a sostener un poco el hilo y vamos a la nariz, la nariz simplemente vamos a hundir porque la vamos a agregar, no la vamos a sacar de aquí. Sostenemos y rematamos. Ya luego podemos ver si pegamos ojitos, si los pintamos, que queremos hacer con los ojos. Vamos a dejar descansar y vamos a pasar a los guantes, voy a trabajar con hilo negro, punto cero, de esta forma. Y aquí yo voy a salir más o menos un centímetro, centímetro y medio, voy hacia acá, dando la vuelta, segunda pasada, voy hacia atrás y trabamos el hilo. Este es todo el trabajo de la manopla. Si lo hacen en color piel, tendrán que hacer todos los dedos. Vamos a preparar el hilo y vamos a trabajar uno de los piecitos, punto cero detrás. Bien, aquí voy a tener la yema de los dedos. Entonces, más o menos yo calculo, dividir esto en tres partes, salgo ahí, voy hacia atrás, una vez más. Y este ya sería el dedo gordo, voy a ir hacia atrás por este lado. Una vez más. Bien, y voy a ir desde aquí hacia la mitad. Entonces, salgo aquí, divido en dos. Voy atrás de nuevo, segunda pasada. Voy hacia acá. Segunda pasada. Segunda pasada. Y ahora voy a salir a la mitad. Vamos a dividir así. Vamos a dividir así. Segunda pasada. Segunda pasada. Segunda pasada, voy a ir atrás para trabar el hilo, y si quiero puedo, por ejemplo, salir del lado del dedo gordo, en el costado, para marcar un poquito el arco del pie, aquí ya aseguramos el hilo, tenemos nuestro piecito, solo nos falta darle un poco de color, un poco de matiz, y ya tenemos la planta de nuestros pies, vamos a hacer los dos pies, los dos guantes, y continuamos. Para el bonete o el gorro de nuestro santa, vamos a usar un rectángulo de tela, el largo de este rectángulo se los va a dar la cabeza, ustedes van a tener que medir toda la circunferencia y agregarle un centímetro de margen de costura. Doblan, enfrentan los derechos y cosen, y luego calculamos también el alto. Para el alto yo hice esto, coloqué ahí y calculé el alto que quería, y calculé dos o tres centímetros más, porque se va a reducir, pero la tela la corto desde acá, porque tiene que cubrir la nuca, este gorro. Entonces, completo dos o tres centímetros más, pero el largo que me va a quedar es esto de aquí, es lo único, complicado si se quiere. Bien, en una punta, lo que hice fue todo alrededor, una bastilla, y nuestra costura, aquí se nota, ¿si? Bien, vamos a colocar ahí la costura en el medio, y siempre trabajando del lado del revés, de la tela. Apoyo la cara, y marco la altura, y voy a ir redondeando, y este semicírculo lo voy a recortar, para que se amolde mejor al rostro, para que el gorro no me quede hacia atrás, sino más bien hacia arriba. Bien, hacemos esto, y regresamos. Una vez que cortamos nuestra figura, entonces sí podemos dar vuelta la pieza, y vamos a buscar aquí las puntas, para empezar a fruncir la parte de arriba, ¿si? nos va a quedar de esta forma, vamos a ir acomodando los pliegues como nos gusten, y de esta forma el gorrito, que, si uno lo mira, va a calzar bien, de esta forma. Queda medio holgado, porque la idea es ir ajustándolo a medida que lo vayamos pegando. El gorrito, terminado. Vamos a limpiar un poco, y preparar las cosas que nos faltan. Para las orejas y la nariz, vamos a usar unos recortes de poliamida en color piel, y unas bolitas de relleno. La vamos a presionar un poco entre las manos, para que tome forma. Vamos a tomar estos pedacitos, que son recortes que van quedando de otras piezas. Presionamos ahí, cosemos, aseguramos con hilo, y recortamos todo lo que sobra. De esta forma, nosotros nos tenemos que preparar tres piezas. Dos para las orejas, y una para la nariz. De esta forma. Bien, armamos esto, y continuamos. Una vez, que nuestra carita ya está más o menos lista, nos queda hacer los pozos, los hundimientos, para las orejas. Una aguja para técnicas soft, punto cero. Vamos a salir más o menos a la altura entre los ojos y la nariz. Vuelvo a entrar, y me voy al otro lado. Un poquito más abajo, ahí me gusta. Tiroñamos, entro. Vamos tirando de a poco. Una pasada más. Y entonces me voy al punto cero. Y aseguramos el hilo. Y nos quedan ya los pocitos. En este caso, también ya teníamos hecho el pocito. Nuestros tres bolitos, o bolillos, o bolitas, preparadas. Las dos más parecidas, las elijo para las orejas, y la tercera la dejo para la nariz. Simplemente es pegar, o coser, de esta forma, las orejas, y lo mismo con la nariz. Vamos a armar todo esto, y continuamos. Para decorar pies, y en este caso, los guantes, si no serían las manos, voy a hacer una tirita de esta tela bien peluchona. Voy a hacer un círculo, calculando más o menos el tamaño. Puedo pegar, puedo coser, corto el excedente, y lo voy a pegar así, del lado de atrás. De esta forma. Y lo mismo, vamos a hacer un circulito, y lo pegamos ahí, en el guante, o en la mano, para decorar y ocultar un poco las costuras. Entonces, nos vamos a preparar cuatro tiras, dos manos, dos pies, y los vamos a ir pegando o cosiendo, para ya tenerlos reservados. Avancemos con eso. Con alambre, nos vamos a preparar dos piezas. Una, es un aro, con un poco de excedente de alambre. Y esto yo tengo que calcular dónde va a ir la cara. Más o menos yo calculo que a esta altura. Entonces ahí, voy a hacer un corte. Voy a calzar ahí. De esta forma, para que el alambre quede hacia arriba. Una vez que está ahí, le vamos a dar un poco de forma, para poder después, pegar ahí, la carita, y que quede, bien sujeta. Vamos a asegurar, esto. Y ahí nos quedaría entonces el soporte de la cara. Lo otro que me voy a hacer, es un par de lentes. Fácil, sencillo. No le puse, ni acetato, ni ningún tipo de material, que figure como vidrio. porque, en este caso en particular, si le coloco eso, cuando quiera sacar las fotos, o grabar el video, me va a reflejar, la cámara me va a reflejar el flash. Entonces, por ahora, no le puse nada. Luego, veremos. Este es el trabajo de alambre. Hacemos esto, y seguimos. Aquí ya tenemos, la cabeza pegada, en el alambre que habíamos colocado, sin demasiada prorigidad, porque todo esto, lo vamos a ir tapando después. Cualquier excedente que nos moleste, eso lo podemos recortar. Pero, como dije, va a ir todo tapado. Tenemos, los piecitos ya con su decoración, y las manos, o los guantecitos, o las manoplas, también. Entonces, vamos con el pie, vamos a colocar pegamento, y vamos a pegar ahí. Vamos con el otro, y pegamos aquí. Tengan en cuenta siempre, los dedos gordos, hacia adentro del cuerpo. Las manitos, las vamos a pegar, más o menos, en este sector, dedos, hacia arriba. En el caso de las manoplas, si hacen la mano completa, los deditos gordos, también, hacia arriba. de esa forma, nos va quedando, armado el muñeco. Pegamos el otro, y una vez que tenemos pegado eso, lo que vamos a hacer es, el gorrito, lo vamos a rellenar un poco, un poco nada más, y lo vamos a ir pegando, de esta forma, para cubrir toda la parte de atrás de la cabeza, y lo vamos a ir adaptando, frunciendo, si es necesario. Avanzamos eso, y regresamos. Una vez que tenemos pegados, los pies, y los brazos, vamos a pegar, el cabello, o el pelo, que yo lo realicé, con esta tela, que es, corderito, así se la conoce aquí. Todo esto son, restos, que las fábricas de ropa, desperdician, o tiran, o desechan, y nosotros, los aprovechamos. Entonces, cabello, aquí adelante, corté un corazón, para hacer, la barba, que va a ir calzada, justo debajo de la nariz, y la vamos a pegar ahí. Y luego, corté, una forma, como para hacer, un bigotito, que va a ir pegado, ahí, justo, debajo de la nariz, para que se note, que hay otra capa de pelo, y que hay un bigote. Bien, una vez que tengamos pegado todo eso, vamos con el gorrito, que ya está relleno, y le hice aquí adelante, una bastilla, para fruncir, para que luego se me venga, hacia adelante, y preparé, un pompón, para colocar, en la punta, bien grandote. El pompón, lo hice con el mismo material, con el que, trabajé los puños, de los pies, y las manos. Vamos a pegar todo, y regresamos. Bien, una vez que pegamos todo, así nos queda, nuestro trabajo, nuestro santa, con su culoncete, al aire, su gorrito, hacia adelante, sus lentes, en fin, todo. Si quieren, en vez de hacer los piecitos, pueden hacer, como las botitas, o los zapatitos, ustedes eligen, ustedes verán, qué es lo que más les gusta, lo que más les conviene, qué material tienen, a su disposición, pero recuerden, salvo por la poliamida, el resto, es todo un material, que uno va reciclando, de aquellas, personas, que van descartando, y a nosotros, esos descartes, nos vienen siempre, muy bien. Es un trabajo, rápido, un trabajo fácil, un trabajo bonito, ideal para las fiestas, para obsequiar, para decorar, piensen, que, es un trabajo, que si lo van a comprar, es muy caro, y nosotros, lo podemos hacer, con mucha facilidad, en fin, es una idea, una propuesta, un disparador, como siempre digo, para otras cosas, si les gustó, me dejan un like, si no les gustó, dejan un dislike, dudas, sugerencias, propuestas, cajita, de comentarios, y, si no están suscriptos, por favor, se suscriben, así YouTube les avisa, cuando lanzamos, el próximo video, la próxima clase, sin más, pasen lo lindo, disfruten, trabajen, hagan, porque hacer, es muy lindo, es muy agradable, y, es muy estimulante, nos vemos, en la próxima, un saludo, chau, 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 Gracias por ver el video.